Bueno y a esta hora continuamos aquí en las calles de Ibagué, estamos a través de Ecos del Conveima y Econoticias y nos hemos venido aquí para la calle 42 donde la vía está completamente afectada, está destruida es una calle muy importante en la calle 42 entre carreras quinta y sexta y este es el estado que presenta esta vía son huecos protuberantes que necesitan, es una cuadra nomás, es una sola cuadra, es una sola cuadra la que necesita intervención por parte de la Secretaría de Infraestructura que ha sido llenada con, estos huecos están siendo llenados con ladrillos, con arena, con escombros vamos a preguntarle a la señora, a una de las personas que tienen aquí una venta en este punto de la ciudad señora, buenos días, como ve la situación de este hueco, este tremendo hueco, cual es su nombre? Fidelina, Pinto, no porque estamos pensando, ya se ha pasado varias veces y nadie viene y eso es un problema porque mire, ese regadero de agua es pura agua podrida y ese es un olor la alcantarilla está dañada de arriba donde está el muchacho desde donde venga, hagámonos acá Fidelina, donde está, donde está dañada la alcantarilla? yo no sé, la alcantarilla, de allá arriba bota agua y eso mire, todo eso es una podrición es un olor a feo, es un olor muy a feo cada rato los carros los cispean, entonces mire, mantenemos metiéndole piedras y no, no se arregla nada eso ¿cuánto hace que está esta situación? ya tiene como tres meses y nada y nada y eso fue bregado y no, ninguno da razón bueno, vamos a ver, y cómo ve el cráter que hay allí, el otro hueco hay otro hueco también grandísimo, es que todo eso está de arrancarlo bueno, vamos a ver, vamos a ver, este es el reguero de agua, dicen que es una alcantarilla que viene aquí de la clínica y de la zona de la EPS que está ubicada acá este es el daño, vean, aquí se origina este daño y vamos a enviarle estas imágenes también a la empresa de Agareña Acueducto Alcantarillado y Val porque vean, por este poste, por este poste, por esta instalación de cable eléctrica este poste, por ahí está el reguero y esto, ahí, ahí se ve como olores fétidos produce esta alcantarilla, estas aguas que van saliendo aquí por esta zona de esta parte de la 42 entre carreras quinta y sexta pero el rey de estos cráteres o los reyes de estos cráteres son estos huecos miren, miren este hueco, este es el 1, este es el 2, miren, ahí los carros caen ahí prácticamente le pega al bumper del vehículo ahí ven los conductores apenas pues protestan y esta situación pues lleva varios meses vamos a preguntarle aquí a un taxista caballero, buenos días ¿cómo ve la situación de este daño, este tremendo hueco? estos huecos de aquí de la 42 buenos días, no, imposible, José Bedoya no, papá, imposible, estamos mal con este alcalde ya no quieren tapar ni los rotos ni nada vea, esta ciudad está vuelta nada por todos lados miren, miren si usted cuenta de usted mismo tremendo hueco, ¿no? tremendo hueco tremendo, y eso no es, este está pequeñito para los que hay en todos los barrios y la ciudad bueno, esa es la situación, son tres huecos los que hay acá en esta parte son tres huecos con este también, que está aquí en esta orilla pero definitivamente es una calle que requiere una intervención urgente y esta es la calle 42 entre carreras quinta y sexta vamos a preguntarle a otro conductor señor, buen día, ¿qué piensa de estos huecos aquí en este sector? ¿su nombre? bueno, el señor no quiere hablar, él parece que no le afecta es conductor, miren, miren, miren estos son daños de alcantarillado y este hueco allí es tremendo los vehículos se dañan, se pegan en el bumper y es una situación que afecta a conductores, a pedatones, a todo el mundo señor, buen día, ¿su nombre? buenos días, Zavarain Liscano ¿qué piensa don Zavarain de esta situación aquí en la calle 42 entre quinta y sexta? no, por lo que se ve mucho hueco la calle está demasiado deteriorada y eso afecta demasiado la movilidad en la ciudad y los vehículos se deterioran demasiado y sí, ¿para qué? afecta mucho la movilidad esta situación ya lleva varios meses, nos dicen sí, claro, eso tiene ya años años de los años de que no ha sido intervenida por la infraestructura vial y hagan la respectiva reparación a la vía y más que todo, sobre toda la ciudad los vehículos ahí sufren se pueden deteriorar, se van dañando y ya incluso le pega el bumper a la vía, ¿no? sí, claro, ya hasta los mismos taxistas se encargan de no cruzar por esta vía porque se ven muy afectados y la parte económica de ellos se va deteriorando muy amable con mucho gusto bueno, esa es la información tremendo hueco la calle 42 entre carreras quinta y sexta convertida en un verdadero monumento al hueco dijéramoslo así porque además del daño de la vía como tal hay daños en el sistema de alcantarillado hay daños aquí en el alcantarillado que no han sido reparados y que se hace el llamado urgente tanto al IVAL como a la Secretaría de Infraestructura aquí vemos el agua que discurre y que llega allá donde está el otro hueco agua putrefacta dice la señora que nos habló porque esto es de todos los días y especialmente cuando llueve esa es la información desde las calles de Ibagué con Gerardo Gómez Martínez en Echo del Convenio